Chiquilla linda ¿Cómo fue que te encontré? ¿Cómo fue que te cruzaste en mi vida, en mi alma, también en mi ser? Chiquilla linda Llegaste a mi vida Llegaste a mi alma cuando de un amor yo necesité Y así, chiquilla linda, nos ilusionamos Ese tiempo tan lindo los dos Lo disfrutamos Le agradezco a Dios que conmigo te hayas quedado Y vivir para siempre los dos Enamorados Chiquilla linda Llegaste a mi vida Llegaste a mi alma cuando de un amor yo necesité Y así, chiquilla linda, nos ilusionamos Ese tiempo tan lindo lo disfrutamos Le agradezco a Dios que conmigo te hayas quedado Y vivir para siempre los dos Enamorados Enamorados Y así, chiquilla linda, nos ilusionamos